¿Qué repuestos.com ha patrocinado este espacio? Hola a todos a este video tutorial. Voy a enseñar cómo cambiar la contraseña en JumpPan. Primero debemos entrar con el explorador a nuestra cuenta. Primero voy a hacerlo con Google Chrome, para que podáis ver rápidamente, cómo utilizar su traductor, por si queréis ver en el futuro algo por vuestra cuenta. A continuación lo haré con Firefox porque con Google Chrome llega un punto que se queda atascado y no puedo continuar. Solo hay que escribir vuestro usuario y contraseña antigua como se indica en el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.